Vamos a seguir adorando a Dios Todopoderoso, Amén. Adore con nosotros al Rey de Reyes. A tus pies, al de mi corazón, a tus pies, me entrego lo que beso. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Te perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste porque puso adorarte. No hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, me entrego lo que beso. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Te perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y en mi postro adorarte. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Que estar a tus pies, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, no hay lugar más alto. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Estar a tus pies, no hay lugar más alto o más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré mostrado a tus pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a tus pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a tus pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a tus pies, no hay lugar más alto o más alto o más grande 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 o menos Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Un aplauso fuerte, gracias, señor.